En los temas de vialidades y peatones hay que tomar en cuenta lo siguiente, mire, un retorno sobre la avenida Israel Cavazos y la falta de un puente peatonal se han convertido en un verdadero peligro para los peatones, mire por qué. El inminente peligro que representa un retorno sobre la avenida Israel Cavazos en su cruce con Valle Alegre en la colonia Valle Soleado en Guadalupe causa preocupación para quienes frecuentan esta zona. Los peatones al intentar cruzar esta avenida se ven obligados a correr para evitar ser atropellados por los vehículos que circulan a gran velocidad. Y es que los habitantes de este sector dicen haber presenciado muchos accidentes que en algunas ocasiones terminaron de forma fatal. Pues es una batalladera como siempre y más en estos tiempos que uno anda a las carreras también y siempre se tiene uno que esperar a que le den el paso, andar ahí corriendo y en peligro, pues siempre es un riesgo para mí, para toda la familia y más que nada para los niños. Y pues el puente como pueden ver, hasta ahorita no se ha llevado a cabo. Ah, está bien difícil porque no hombre, todavía no está el puente y no hombre, pues pasan bien rápido los camiones y los carros y está bien difícil. Desesperados se encuentran los vecinos de la colonia Valle Soliado en el municipio de Guadalupe al no ver avances en la construcción de este puente teatonal, el cual lleva varios meses de retraso. Pero el peligro no solamente es para los transeúntes, sino también para los automovilistas que pretenden retornar sobre esta avenida. Para evitar más accidentes y que estos terminen en desenlaces fatales, los mismos ciudadanos piden a las autoridades hagan caso a sus peticiones, ya sea en culminar la construcción del puente peatonal o la implementación de semáforos. Con imágenes de Homero García, Alice Vera, Noticieros Televisa.